Hola, propia duda, sube de señal, y se manceleita, es de iba y perrita, venía sin llegar, venía sin llegar. Hola, propia duda, sube de señal, y se manceleita, es de iba y perrita, venía sin llegar, venía sin llegar. Hola, propia duda, sube de señal, y que su tulti puste, es de iba y perrita, no la calducirá, no la calducirá. No la calducirá, no la calducirá, no la calducirá, no la calducirá. No la calducirá, no la calducirá, no la calducirá.